El psicólogo que dice, si tú hablas con Dios las cosas canguerán, se lo sabes esto, lo invitamos a que lo gaste con nosotros. Por ahí viene la batería, ¿sí? Y ahora lo que hicimos es que nos vuelvan a activar un poquito más rápido, así. No es que estemos apurados, sino que nos vienes a cantar un poquito más rápido. Esta hermana ya está instalada y nos va a ayudar. Entonces vamos a estar cantando, hermano, este coro que dice, si tú hablas con Dios las cosas cambiarán, podrán. Amén. 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 Bendita Dios, hoy puedo hablar con Dios, orando Que no hablan con Dios, las cosas cambiarán, orando Que no hablan con Dios, las cosas cambiarán, orando Porque en necesidad, Dios la responderá, orando Bendita Dios, hoy puedo hablar con Dios, 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 orando ¡Aplausos! 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 Para predicar En la lucha y en la prueba La iglesia sigue caminando En la lucha y en la prueba La iglesia sigue caminando Solo detiene para predicar Me levantó Y me liberó Que diga lo que hizo mi Señor Me levantó Y me liberó Que diga lo que hizo mi Señor Caminando por la centavo Caminando por la centavo De nueva en nueva Victoria tras victoria Caminando por la centavo De nueva en nueva Victoria tras victoria Caminando por la centavo De la iglesia sigue caminando De la iglesia sigue caminando ¡Escú, Dios mío, 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 Dios mí ¡Adiós!